¡Gracias! Bueno, cuéntame un poco, que me ha dado curiosidad, ¿cómo surge Caviades & Partners? Bueno, Caviades & Partners surge en el seno de la agencia de noticias Europa Press, que es una empresa familiar y que desde su negocio tradicional se vio expuesto a Internet en la prehistoria de Internet, en los años 90. Cuando los primeros proveedores de servicios americanos venían a España a establecerse, venían con mucha tecnología y con pocos contenidos y en Europa Press encontraban precisamente lo que necesitaban. Eso estuvo muy bien, así aprendimos y cuando en vez de venir los grandes de Internet, los Yahoo y los Microsoft, empezaron a aparecer los primeros emprendedores que hubo en España, venían a por esos mismos contenidos, pues los primeros deals de Media for Equity los hicimos nosotros y dábamos contenidos a cambio de participación y así creamos un portafolio. Ya en el 98 andábamos invirtiendo en estas cosas, con lo cual en efecto somos los pioneros, no sé si los pioneros o los que menos pelo tenemos ya, que sí, llevamos unos añitos en esto. Bueno, centrándonos un poco más en la actividad de Cabeza & Partners, ¿qué servicios le dais a vuestros clientes? Bueno, nosotros invertimos en startups de Internet y los servicios que le damos es financiación. Yo creo que ellas, estas compañías, sobre todo sus emprendedores, si hemos sabido hacer nuestro trabajo bien, son los mejores y no nos necesitan más que para la financiación. Luego, evidentemente, dentro del portafolio van a encontrar mucho apoyo y nuestra disponibilidad absoluta, incluso cierta relación entre las participadas. Pero son ellos los que en su quehacer diario y en su gobierno de esa compañía, que son ellos quienes la tienen que gobernar, pues nos van a pedir algunas acciones puntuales, nos van a pedir algún hecho puntual. Pero nosotros no vamos vendiendo a la idea de que les venimos a solucionar la vida a los emprendedores. Son ellos los que nos la solucionan a nosotros, dándonos una rentabilidad que en muchos casos es muy buena y de la que estamos encantados. Pero la clave son ellos, no nosotros. ¿Os entráis en algún sector específico o estáis abiertos a cualquier tipo de startups? Bueno, somos inversores financieros y como tal, muy oportunistas. Dicho eso, pues las tendencias, las grandes macro tendencias de inversión, pues nos llevan a veces a la construcción de portafolios que habiendo sido oportunistas luego demuestran cierto contenido. Nuestro primer portafolio, aquel del 98 al 2002, era un portafolio de contenidos y lo que había era contenidos. El segundo portafolio, que se centra más en el 2005 a 2008, es un portafolio en el que brilla mucho el e-commerce. Y ahí encontramos cosas como Privalia o Trobit. El tercer portafolio, que empezamos a construir en el 2010 y que dura durante 3-4 años, es un portafolio que ha demostrado tener un importante peso de economía colaborativa. Y ahí encontramos cosas como BlaBlaCar. Y en este cuarto, que está en plena construcción y que llevamos solo dos años invirtiendo en este cuarto portafolio, pues empieza a aparecer una tendencia muy fuerte que es FinTech. Y ya hay cuatro compañías de FinTech desarrollando casi siete negocios distintos y la verdad es que la cosa viene fuerte. Bueno, ¿qué tiene que hacer una persona que tenga una idea y necesita inversión para que ustedes se la puedan dar? Bueno, primero intentar evitar tener que buscar inversión. Es decir, los mejores proyectos son los que no necesitan inversión. Ese es el mayor problema que tenemos los inversores, es que los verdaderamente buenos proyectos requieren muy poquita inversión. Pero si por la razón que sea esa inversión es necesaria para el futuro del desarrollo, pues ponerse en contacto con nosotros. Twitter, Gmail, josearroba martincadez.com o cualquier otro medio. Pues estamos encantados. Nuestro trabajo es estar abiertos a ellos. Insisto, son ellos los que nos dan las oportunidades, no al revés, con lo cual aquí estamos. Que nos llamen y que nos contacten. Encantados de hablar con cualquier persona que tenga un proyecto en mente y que es un proyecto ganador, como seguro que él considera que lo es. Bueno, desde que estáis funcionando habéis tenido buena acogida. Tenéis numerosos proyectos en mente. Incluso me has comentado que hay algunos que repiten. Sí, bueno, vamos a ver. Si buena se entiende por numerosa, pues la verdad es que sí. Habremos visto miles, pero esto es un tópico. Lo que sí que es verdad es que hemos invertido en más de 60 compañías en 16 años. Con lo cual, bueno, pues ya. Si buena es el retorno, pues también. Porque la verdad es que con orgullo podemos decir que en los dos portafolios cerrados, en uno hemos multiplicado por más de tres, en el otro hemos multiplicado por más de cinco. El tercero, que no está todavía completado, pues tiene también una pinta de espectacular y ya ha devuelto todo el capital que se invirtió y tiene muchísima capacidad todavía. O sea que la verdad es que podemos estar orgullosos de ese track record. Y en efecto, dentro de ese track record, pues incluso hemos tenido la suerte reciente, nuestra última inversión, es en un emprendedor en el que ya invertimos en el 2010 y que, bueno, pues las cosas no salieron como ni él ni nosotros deseábamos, pero que está dispuesto a intentarlo. Yo creo que es un emprendedor magnífico y tiene un magnífico proyecto. Nosotros estamos dispuestos a renovar esa confianza y tenemos mucha ilusión. O sea que sí, incluso ya debe ser cosa de los viejunos, ¿no? Pero ya estamos incluso repitiendo a algunos emprendedores, lo cual nos hace sentirnos muy a gusto. Bueno, y para terminar, ¿qué esperas de esta jornada? Bueno, yo creo que es una jornada importantísima porque se está configurando una industria fintech muy importante en España. Esa industria tiene que hablarse entre sí y hablarse con y también contra los bancos, ¿no? Y esa configuración, pues yo creo que va a ocurrir en el 2016. El 16 es el año, mi opinión, de las fintech españolas. Y este es un ejemplo de lo que debemos de ir viendo a lo largo del año y espero que haya mucha relación entre las startups, entre los CEOs de esas startups, la unión hace la fuerza y también mucha educación de este sector hacia las grandes instituciones financieras que me temo que en muchos casos todavía no saben muy bien por dónde les viene la cosa, ¿no? Con lo cual, cualquiera de esos dos hechos son importantísimos y espero que aquí veamos mucho de eso. Bueno, pues muchas gracias, José, por haber estado con nosotros y dedicarnos unos minutos. Gracias a vosotros por invitarme y por este magnífico evento. Gracias.